Y nos seguimos acompañando aquí en Pantalla Libre para contarles en este caso que hace más de 8 años que la Federación Universitaria de Río Cuarto viene trabajando en los barrios a través del programa de alfabetización Yo Si Puedo. Alrededor de 15 o 20 estudiantes y graduados están llevando adelante esta propuesta en distintos sectores de la ciudad de Río Cuarto. Estamos con la coordinadora de esta iniciativa. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va Florencia Costa? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos. Contanos, ¿en qué consiste este programa? Bueno, el programa consiste, como dijiste, en un método cubano, se llama Yo Si Puedo. Y serían los aprendizajes básicos, lectura y escritura. ¿Cuáles son los métodos que se implementan para llevar adelante esta propuesta? Bueno, nosotros trabajamos a través de Yo Si Puedo y es un programa audiovisual a través de videoclases en donde hay una maestra que va explicando y nosotros vendríamos a hacer como un nexo entre la maestra y el participante. Decíamos, le contábamos a la gente que entre 15 y 20 personas están participando, que no es poco. ¿Cómo hacen? Una vez que se reúnen primero, coordinan la actividad, ¿cómo se desarrolla? Contanos, a ver cómo es esto. Sí, nosotros primero empezamos difundiendo la actividad para todas las personas que les interese, que les gustaría estar participando. Ellos se comunican con nosotros y empezamos a tener como una especie de reuniones en donde les contamos de qué se trata el programa y si les gustaría estar participando, arreglamos los horarios, vamos a visitar a la gente y ya empieza un poquito de trabajo de dormida, ¿no? Hasta poder empezar las clases. ¿Lo que hace falta es buena voluntad? Vocación. Voluntad, sí. Un poquito de compromiso y ganas de estar haciéndolo. ¿Algún requisito? ¿Alguna preparación previa? ¿Necesitan formación? No, muchas veces nos pasa que cuando contamos, los estudiantes por ahí se asustan y te dicen que no están preparados. No necesitan saber nada. Solamente tener ganas de hacerlo, nosotros después les explicamos un poquito cómo se hace y nada más. Como dice Silvio Rodríguez, con un poco de amor. Con un poco de amor se hacen muchas cosas y se marca la diferencia, ¿no? Bueno, y contanos cómo se llega al barrio y en qué sectores están trabajando. Bueno, nosotros llegamos al barrio a través de relevamiento, vamos tratando de ver qué número de personas estarían necesitando el programa y bueno, después los vamos a visitar. Empieza, bueno, como te decía, ese trabajo dormida, ¿no? Muchas veces las personas al principio no quieren, es como que ya han vivido muchos años de su vida así, les parece que ya no es necesario, ¿no? Y bueno, nosotros le tratamos de devolver ese derecho que le ha sido negado en su momento. Así que bueno, empezamos a visitarlo, a charlar y siempre la mayoría de las veces se suman, así que empezamos con las actividades. Actualmente estamos trabajando en el barrio Las Quintitas, en el barrio Alberdi, en el barrio del Comedor de Ilusiones y en el barrio San Francisco de Las Higueras. ¿De qué edades son los destinatarios? Y es bastante... ¿Variado? Sí, la mayoría es de 50 para Rías, pero tenemos casos de 28 años, 30 años también. ¿Cómo hacen para acercarse? ¿Van a la casa de la persona o la persona va directamente al lugar en donde se está impartiendo la propuesta? Al principio vamos nosotros a la casa porque por ahí nosotros los invitamos y no, no van. No acceden, por vergüenza, por miedo. Sí, es difícil por ahí romper todos esos esquemas que ya tienen, ¿no? Han vivido toda la vida así y es como que... Pero bueno, poco a poco, a través de unas charlas, unos mates, nos vamos siempre convenciendo, después se terminan sumando y terminan trayendo a mí o a familia que hagan el programa. ¿Es mucha la gente que todavía necesita alfabetización? Sí, es mucha. A diferencia de lo que se piensa. Sí, es mucha. ¿Un porcentaje tienen aproximado? No, porcentaje no me han llegado a tirar, pero... ¿Números? Por ejemplo, en este momento, ¿a cuánta gente están asistiendo ustedes? Y nosotros ahora 15 personas, más o menos. Pero... De distintos sectores. De distintos sectores, entre todos los barrios. Pero es mucha la gente. Nos pasa por ahí de ir a ciertos barrios, por ahí un poco más periféricos, y en una cuadra o en la manzana entera encontrar seis personas. Claro. Que es bastante. Es bastante. Aparte, sobre todo si uno se pone a pensar que esta persona vive en un contexto, primero familiar y después social. Y los cambios que se generan, como vos decís, esta experiencia de que al principio tienen miedo, cierta reticencia, a lo mejor no los acompañan, pero una vez que se entusiasman y empiezan a ver los cambios propios, contagian al resto, ¿no? Sí, nos pasa siempre al principio estar negado por esta cuestión de que te dicen, bueno, tengo 50 años, ya tengo mis hijos, ya tengo mi trabajo, tengo todo, no me hace falta. Sí, sí, como si estuviésemos esperando la muerte, digamos, como que ya no tengo más nada que hacer. Y después siempre está el incentivo de algún nieto chiquito o de algún hijo que le da el incentivo y cuando empiezan a las pocas clases, ya los resultados se van viendo y eso es lo que a ellos mismos los entusiasma. Por ahí vienen y te dicen, es la primera vez que escribo mi nombre. Claro. Esas cosas son las que ellos mismos los van entusiasmándose ahí. Claro. La motivación de que sea un logro personal, porque uno muchas veces lo hace pensando en el afuera, ¿no? Y solamente el solo hecho de decir por orgullo, por dignidad, tomo esta posibilidad que te da poder. Porque alfabetizarse da poder. El poder de que no haya engaños, la posibilidad de acceder al conocimiento. Y ustedes, ¿qué sienten cuando hacen esto? Para nosotros la verdad es muy gratificante. Cada vez que nos cuentan cómo de a poquito le va cambiando la vida y cómo van pudiendo hacer más cosas y demás, a nosotros se nos llena el corazón. La verdad es increíble. ¿Qué pueden hacer los estudiantes que en este momento nos están viendo, nos están acompañando a través de esta propuesta? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo se pueden acercar? Se pueden acercar a la Federación Universitaria. Ahí preguntan por la actividad y los chicos les van a estar contando. Y si no, nos buscan en las páginas del Facebook, en donde tenemos dos. Una es Articulación Social FURC y la otra es Alfabetización FURC. Ahí nos dejan un mensajito y nosotros nos comunicamos. ¿De qué carreras son los chicos que están participando ahora? De todas. De las cinco facultades. O sea que en eso no, porque uno piensa a lo mejor la gente estaría diciendo quizás en este momento, bueno, tienen que ser de las carreras humanísticas o sociales. Claro, no, no. Bueno. O sea que de cualquier carrera, solo tener la vocación lo pueden hacer. Sí. Bueno, Florencia, muchísimas gracias entonces. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.